las imágenes no mienten y la calidad está aquí aquí tienes otra de las más buscadas Ford F250 King Ranch año 2011 con tan solo 59 mil millas observa bien este vídeo cuatro gomas nuevas todos sus mantenimientos al día como tú y nosotros la exigimos observa su pintura en impecables condiciones observa sus cuatro gomones nuevecitos aceite frenos todos sus fluidos al día por supuesto inspeccionada certificada por el equipo de técnicos de Magic Auto no es de subasta viene de la mano del primer dueño observa su pintura en los logos de 4x4 sus aros 20 sus frenos de disco sus gomas nuevecitas observa bien por debajo sus estribos cromados su doble tono que se le ve precioso mira que mega pick up tenemos aquí en Magic esperando por ti observa el área frontal los discos las gomas y la suspensión como un espejo como Magic Auto se caracteriza en conseguirla ahora quiero que te de deleite con el interior y observa el techo con su sonroof observa las pieles las alfombras los paneles el descansa brazos la butaca del pasajero sistema premium de sonido sistema navegación y cámara de reversa para la seguridad tuya de tu familia y de tus vecinos 4x4 59 mil 200 millas nada más sigue deleitando de con todos los detalles que estos dos minutos y medio o tres minutos va a ver la unidad en vivo observa los paneles las pieles como tú y nosotros la buscamos nítidas ni la lluvia nos detiene en enseñarte nuestro producto observa la tapa escalera cargo extender sensores de reversa y observa la bien por debajo escucha ese motor y ese motor turbo dice te quiero recordar que contamos con financiamiento a través de todos los bancos que podríamos tomar tu trading como sin deuda y que lo que nos caracteriza la calidad y de la mano el trato en excelencia a usted cliente exigente observe motor turbo dice el aceite cambiado filtro sport batería nítida certificada y verificada por el equipo de técnicos de magic auto la calidad está en ponce en magic auto corp desde ponce solo en magic